¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Joss! Deje, yo lo haré. Usted no debe hacer un trabajo tan pesado. Pero si eso no importa, Joss. Yo he hecho este trabajo toda mi vida. Pues ahora descansará un poco, ¿eh? Charlie llegará pronto, Joss. Oye, yo creo que Charlie no ha tenido tiempo de encargar los arreos que interesas para tu caballo. Oh, no se preocupe, señora, que volveré otro día por ellos. ¡Oh! ¡Annie! ¡Aquí estoy! ¡Oh, aquí estás! ¡Eh, qué tal, Joss! Hola, Charlie. Me alegra verte. Deja que te enseñe lo que traigo. ¿Y qué es? Yo espero que no sea otro artefacto como el último que trajiste para acabar hoyos y que lo menos que haciera acabar hoyos. No, señora. No, señora. Eso fue una tontería. Pero esto es estupendo. No puede fallar. Se pueden vender miles de ellos a 10 dólares cada uno, Annie. Me ganaré un 90%. Esto... esto es un estribo, ¿eh, Charlie? No es igual a los que nosotros usamos. Estos están hechos de metal y no de madera como los nuestros, Joss. Tócalo. No resbala. Sostiene muy bien la bota. Es hierro plateado. Tiene un baño de plata, Joss. Es mejor que los nuestros. ¿Cuánto crees que me cuestan? Bueno, no me imagino cuánto, Charlie. Pues adivina. Oh, yo no sé nada de eso. Dime cuánto te costaron, Charlie. 50 centavos cada uno. ¿50? ¿Y cuánto dinero le has pagado hasta ahora? Pues aún no he pagado nada. Hay que celebrar este negocio, Joss. Yo pagaré los tragos. Volveremos enseguida, Annie. No quiero que hagas ningún trabajo pesado mientras estoy fuera. Déjalo todo así y yo lo haré cuando regrese. Bueno, esperaré a que regreses. No olvides la hora de la cena. Oye, Joss, cuento también contigo. Muchas gracias, pero tengo que volver a... Ay, no te hagas de rogar, Joss. He preparado un delicioso pastel de melocotón para ti. Si eso es cierto, cenaré aquí. No puedo resistir la tentación de ese pastel. Bueno, hasta después. Oye, Joss, yo no le di a Annie todos los detalles de mi nuevo negocio. Las modernes no saben de finanzas. Dime, ¿qué dirías tú si yo obtengo la exclusiva para vender esos estribos en todos los estados al oeste del Mississippi? Eh, dígame, Charlie, ¿y eso no le va a costar nada? Bueno, me costará poca cosa, solo 100 dólares. Tengo 100 dólares economizados. ¿Cuántos caballos crees tú que hay en el estado de Nevada? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿A 10 dólares por cada uno? Me ganaré una fortuna con esos estribos, Joss. ¡A 10 dólares por cada uno! ¡A 10 dólares por cada uno! Bueno, pues allí estaba yo en aquella cueva, mientras caía la nieve. La tormenta seguía reseando. Cuando se presentó ante mi cueva el jefe Brazos Negros, rodeado de 100 de sus más fieros guerreros. Cuente lo que sucedió. ¿Luchó con ellos? Pues, no, no, claro que no, no nos convenía eso. No, señor. Lo que hice fue izar una bandera blanca. Me acerqué a ellos, pensando que en cualquier momento podían matarme con una lanza. Y le dije, brazos negros, yo sé que ustedes tienen hambre, yo lo sé. Pero si vienen en son de pelea, no encontrarán comida. Le dije algunas otras cosas en el idioma indio. Y entonces, bueno, pues al fin y al cabo les di a ellos un pedazo de buey viejo a cambio de un precioso par de caballos pintos. El general Flynn me dijo que lo que yo había hecho probablemente evitó que todo el pueblo fuera quemado por los indios. ¿Le dieron una medalla, eh, Charlie? No. Pero obtuve algo mucho mejor. Le cambié los dos pintos al general por media docena de caballos corrientes. Y con esos caballos hice mi primera fortuna. ¿Y cuándo sucedió todo eso, Charlie? Pues fue en el mes de diciembre, amigo. ¿Y dijo que eso ocurrió en Kansas? Pues sí, fue en Kansas. Tal vez se equivoca de mes, Charlie. Yo sé que en diciembre ya los indios se habían ido al sur. Y yo soy un mentiroso, ¿no es eso? Yo serví en el séptimo con Flynn. Estuve allí. Contéstame. ¿Crees que soy mentiroso? Bueno... Me parece que me equivoqué, señor. Ah, sí, tal vez fue eso. No eres más que un presuntuoso. Te hacía falta un escarmiento. Bien. Yo les invito a todos y pagaré los tragos. Bébete uno conmigo, Hoss. No, gracias, Charlie. A mí me parece que nos conviene volver a la casa. Es hora de cenar. Buenas noches, señor Connors. ¿Puedo sentarme aquí un momento? Estábamos por marcharnos, chico. ¿Cómo no? Siéntate, yo no tengo prisa. Y no me llames señor Connors. Todos me llaman Charlie. Yo oí todos los cuentos que ha contado. Usted debe ser un hombre de negocios muy rico, señor Connors, ¿eh? Sí, la suerte ha sido buena conmigo. ¿Cómo te llamas, chico? Billy. Soy Billy Barker. ¿De dónde eres, Billy? De todas partes. Ahora voy de camino a Arizona, señor. Y te hace falta dinero, ¿eh? No, 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 señor. A mí no me gusta pedir dinero. Pero yo estoy buscando trabajo y he pensado que quizá usted pueda ayudarme. No. Bueno, si quieres pasa mañana temprano por mi establo y veremos. Gracias, señor. Iré por allá. ¿Bruno? Creo que olvidé mi dinero. Yo pagaré, Charlie. Oh, no, yo los invité a un trago. Apúntalo en mi cuenta, Bruno. Gracias, Charlie. Gracias, vos. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Qué hombre. Oye, Josh, entra y espérame. Tengo que ir un momento al establo. Recuerde que la comida ya debe estar lista. Ya lo sé, pero tengo que revisar unos papeles. Tengo que hacer muchos cálculos para mi nuevo negocio. Sí, está bien. Si yo fuera usted, Charlie, investigaría todos los aspectos de ese negocio antes de invertir en él. No, no hay por qué asustarse. El negocio es estupendo, Josh. Sé que nos haremos ricos. Dile, Annie, que voy dentro de un rato. Sí, se lo diré, Charlie. Pasen. Hola, señora. Hola, Josh. La cena está lista. ¿Dónde está Charlie? Vendrá más tarde. Dijo que no tenía mucha hambre y fue al establo a ver unos papeles. Déjeme ayudarle con eso. Oh, gracias. Ya está. Te lo agradezco. Tengo los brazos cansados de cargar agua. Aún no tiene una bomba en la cocina, ¿eh? Oh, Charlie ha dicho que va a instalar una. Oh, no lo dudo. ¿Qué quieres decirme, Josh? Bueno, pues que yo conozco a su esposo y... ¿De vera? Bueno, yo soy amigo de Charlie y creo... Y crees conocerlo, ¿eh? ¿Sabes qué, Charlie? Es un viejo amable que invita a sus amigos a un trago, que cuenta historias... ...y que anda por ahí diciendo que es un hombre de negocios. ¿Tengo razón? Eh, sí. ¿Cuál de sus historias les ha contado hoy? Oh, eso, eh. Tiene poca importancia, señora. Hoy él nos contó el cuento de los indios y el pedazo de carne de buey viejo. Pues yo voy a contarte la versión verdadera de ese incidente. Es cierto que nos rodearon los indios Chayán, el jefe con toda su tribu. El jefe era brazos negros. Ellos estaban hambrientos. Y lo único que nosotros teníamos aquel día era una vaca. Nunca lo olvidaré. Eso fue cuando nuestro hijo murió de una fiebre. Charlie y yo también estábamos enfermos. Y ese día llegaron aquellos pobres indios. Era una cosa patética. Estaban muy flacos y las huellas del hambre y la miseria se veían en sus caras. Hasta vimos a sus hijos llorar de hambre, Joss. Y Charlie se me acercó y me dijo al oído lo siguiente. Yo lo siento, Ana. Pero ellos la necesitan más que nosotros. Y le dio a los indios. Nuestra vaca lechera. Hay muchas clases de héroes en este mundo, Joss. No todos son iguales. ¿Me has entendido? Sí, yo entiendo. Charly. Una vez cambió un caballo negro de gran valor por un yugo viejo, mohoso y roto, porque un campesino pobre necesitaba un caballo fuerte con que arar su campo. No teníamos bueyes y no nos hacía falta un yugo. Y este trasto, este viejo y rotomolinillo de café, le dio a Mel Fletcher 10 dólares por él, porque Mel tenía un enfermo en la familia. Verás que toda esta casa está repleta de cosas viejas. Estas son sus medallas. Él no le da valor alguno a todos estos trastos. Pero yo sí. Joss, ve a buscarlo y dile que lo esperamos para cenar. Sí, señora. Enseguida vuelvo. ¿Quién es? Soy yo, señor Billy Barker. Ah. Espérame un momento mientras firmo estos papeles. Es que tengo un poco de prisa. ¿Y su amigo, ese hombre fuerte que andaba con usted, está por aquí? Joss, él está en mi casa. Supongo que aún estará comiendo pastel. ¿Por qué has venido hoy? Yo te esperaba mañana. Bueno, supongo que has venido a buscar dónde dormir, ¿eh? ¿Quieres cenar? Claro que sí, viejo. Pero no tengo con qué pagar la comida. No me gusta ni un poco eso de saber que usted tiene tanto dinero por ahí, y yo no tener nada. ¿Cómo? ¿Pero de qué dinero hablas, muchacho? Bueno, yo le oí a usted cuando le dijo a su amigo que tenía dinero aquí, y yo lo quiero. Pero, pero si yo no tengo dinero. Usted le dijo a su amigo que tenía 100 dólares guardados. Y ahora usted me dirá dónde tiene guardado ese dinero. Por favor, eso es todo lo que me queda. Es lo único que mi pobre mujer y yo hemos economizado. Oiga, viejo, dígame dónde lo ha puesto usted. Si no lo hace, la próxima vez que abra la boca lo cortaré. Aguarda, iré a buscarlo. Así que, hola, viejo. zosan de Ellos. Muchas gracias. No se acerque 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 Váyanse de aquí Váyanse de aquí Váyanse de aquí Ten cuidado Jack Hay que tenerle miedo a esta señora Creo que es hora de irnos de aquí No se acerque No se acerque No pienso moverme de aquí No pienso moverme de aquí No pienso moverme de aquí Ya se lo dije a las buenas No se acerque de aquí ¿Qué pasa? ¿Hay problema? No, no, no algo así No hay problema Ellos se marchaban ¿No es eso, muchachos? Oh, sí, Alguacil. Ya nos marchábamos. Vamos, George. Nos veremos luego, amigo. Ha llegado usted a tiempo, Alguacil. Iba a tener que pelear. Sí. Oye, Jos, si esos tipos te causan problemas, avísame enseguida, ¿eh? Sí. Esos dos no hacen más que hablar. No hay duda de que entre Jos y yo los haremos salir corriendo. No lo dudo, Charlie. A propósito, Charlie, ganaste una recompensa de 100 dólares. La ofrecían por Billy Barker. Oh, me alegra mucho saberlo. ¿100 dólares? Eh, sorpeché que Bill Barker era un ladrón en cuanto lo conocí. Oh, qué cosas. Veremos lo que dicen los muchachos cuando se enteren de esto. Sí, eh, quiero hablar un momento con usted, Charlie. ¿Cómo no? Pasa. Tengo buenas noticias, Jos. El negocio va muy bien. He tenido suerte. ¿Sabes cuánto dinero he ganado hasta ahora? Deja que te enseñe. Eh, Charlie. Dime. Usted sabe que la verdad no puede ocultarse. Eso sería imposible. No te comprendo, Jos. Eh, Charlie, usted sabe que... que no es... que no es cierto ese episodio que cuenta de Billy Barker. Eso... bueno, fue un accidente y nada más, Charlie. ¿Un accidente? Pero si sabes cómo me atacó con su pistola y con un cuchillo. Charlie quería matarme. Por poco lo logra. Pero no le resultó tan fácil el asunto de robarme. He luchado con otros como él. La gente del pueblo se reía de mis cuentos. Pero ahora todos saben quién soy. Charlie. Oye, Jos. Yo tengo que ir al corral a terminar un trabajo. Haz el favor de atender el negocio un rato. ¿Dónde está Charlie? Hola, señora. ¿Charlie? Él está en el corral. Bien, quiero hablar contigo. Hablé con Roy Coffey. De los dos Barker. ¿Sí? Ellos asesinaron a Omen Miller Falls el año pasado. Alegaron defensa propia. Ellos lo provocaron y lo obligaron a luchar. Le pegaron un tiro y los declararon inocentes. Bien, señora. Le aseguro una cosa. No le harán daño a Charlie. ¿Oh, no? Escuche usted. No es cierto que su esposo haya matado a Billy Barker. Bueno, eso yo lo sé. ¿En serio? Claro que sí. Llevo 30 años casada con Charlie. Sí. Entonces, no hay que decirle lo que él tiene que hacer. Pero, Joss, ¿cómo es que pretendes hacerle confesar que todo lo que ha dicho es mentira, que todo es falso? Bueno, yo comprendo. Va a ser algo muy difícil. Pero, no queda otro remedio. Yo te aseguro que eso lo mataría, Joss. Va a perder la ilusión y un hombre como Charlie no puede sobrevivir si pierde las ilusiones. Esa es la peor de todas las muertes. La muerte del alma, Joss. Oye, Joss. Hay otra solución. Quiero hacer lo posible por salvarlo de esos hombres y se me ocurre un plan. ¿Puede ser que resulte? Habla tú con Charlie y dile que te ayude en algún negocio importante de la Ponderosa. Inventa algún negocio en Montana, pero uno importante, que le lleve mucho tiempo fuera. Que será muy difícil hacerlo, Joss. Yo no creo que sea problema alguno, señora. ¿Pero irá él? Bueno, entre tú y yo le convenceremos. ¿Cuándo podría hablarle? Pues, pues, aún no sé, pero te lo diré luego. Sí. Es buena idea. Ya verá cómo resulta. Charlie saldrá bien de esto. Oye, Joss. Tú eres un gran amigo. Hola, Joss. ¿Quieres cerveza? Hola, Bruno. No, gracias. Oye, ¿has visto a los hermanos Barca? Están ahí dentro. Ah, sí. Hace rato, hace rato que están bebiendo. Ten cuidado. Bueno, gracias, Bruno. Ah, tenemos visita. Sí, ya lo veo, Jack. Entra y siéntese, no sea tímido, Carl. Tenga, tómese un trago. No, gracias. Quiero hablarles. Oh, nos imaginamos que eso venía a diga. ¿Creen que están en condiciones de escucharme y de recordar lo que les diga? Tengo una mente muy clara, amigo. Nunca olvido lo que me han dicho. Yo siento lo de su hermano y sé lo que piensan, pero ustedes se equivocan. Oigan, Billy fue a robar un dinero. Hubo una pelea y entonces Billy cayó sobre su propio cuchillo. Vas a perder la apuesta, George. Aguarda, Jack. Creo que aún falta algo. ¿Acabó ya de hablar? No, aún no. Oigan, su hermano golpeó a Charlie Connors y lo dejó inconsciente. Charlie no se dio cuenta de la pelea. Él no tuvo la culpa. No lo entiendo, Capri, pero ¿quién ha hablado de hacerle daño a ese viejo? ¿Has oído algo de eso? No, ¿y a quién se le ha ocurrido tal cosa? Puede que hayamos asustado al viejo Connors un poco, pero... Óiganme, yo les dije una vez que él no mató a Billy Barker. Él no tuvo culpa de eso. No, vamos, ahora va a decirnos que usted fue quien lo hizo, ¿eh? Sí, eso es. La pelea fue conmigo. Págame, hermano. Acabo de ganar la apuesta. George aseguró que usted iba a decirnos que toda la culpa era suya. Espere un poco. Basta de charla. Nuestro asunto es con el viejo. Usted no tiene que meterse en esto. Vaya, ¿de dónde ha sacado eso, Charlie? Es de la familia Hoke. No tenían con qué pagar el alimento de las vacas. Y yo... Y te pagaron con esa cuna rota. Bueno, ya su nena no la usaba y yo creo que Barbara Stevens no tiene cuna para su niño. ¿Te molesta? No. Pensé que no te importaría. ¿Por qué tan cariñosa? Oh, por nada en especial. Charlie, tuve una larga conversación con Hoss. ¿De qué hablaron? Pues, creo que los de La Ponderosa planean algo, un negocio importante. Y necesitan un hombre de confianza para eso. Oh. Yo creo... A Hoss le gustaría saber... Me preguntó si tú podrías hacerte cargo de eso. Es un negocio muy importante en Montana. Es raro. Me lo pudo haber dicho a mí, Annie. Bueno. ¿Y cuántos días debo pasar allá, eh? ¿Piensas que vuelva cuando ya se hayan ido los Barker? Charlie, por favor, márchate. ¿Por qué sigues con tanto miedo? No sucederá nada. Charlie, yo sé que tú no le tienes miedo a nadie, pero Roy Coffey es tu amigo. No sigas insistiendo, Annie. No le pediré ayuda a él por miedo a esos dos tipos. Todo el pueblo se reirá de mí si yo... Charlie, señora. Hoss. Oiga, Charlie, yo voy a tomar una cerveza. ¿Quiere acompañarme? Claro que sí, Hoss. Vamos. No te preocupes más por mí, Annie. Volveremos pronto. Hola, muchachos. Aquí vengo a animar la reunión. ¿Cómo estás, Sam? Hola, Charlie. Buenos días, Sam. ¿Quieres cerveza? Sí, cómo no. Está contento hoy, eh, Charlie. Sí, este es un gran día, muchachos. Sírvenos tres cervezas de las grandes, Bruno. Oye, Sam, ahora que me acuerdo, te he contado alguna vez el cuento. ¿Cómo está tu esposa, Hank? Muy bien, Charlie. Bueno, nos hace falta otra botella. Bien, a tus alujos. Gracias. Perdóname. Oye, ¿te he contado alguna vez de mi encuentro con el viejo Patrick Reynarson en Natchez? Sí, Charlie, sí, ya me lo contó. Oh, ¿de veras? Yo no me acuerdo. Hay otro cuento que me gustaría oír, Charlie. Cuénteme cómo fue el asunto de Millie Barker. Pero, pero si tú estabas allí cuando eso, no tengo que contártelo. Sí, pero quiero saberlo todo, Charlie. Me interesa. Bueno, si tú quieres, pero no me gusta aburrirte con tantos detalles. Si no recuerdo mal, Millie lo amenazó con un revólver. Bueno, con una pistola. Y usted le quitó la pistola, ¿eh? No, no se la quité. Yo lo miré fijamente y le dije, no te daré el dinero, Millie, suelta la pistola. Y entonces, la soltó ojos. ¿Y cómo Cofi no la encontró en el suelo? No sé, no me ocupé de mirar dónde cayó la pistola. Tal vez cayó fuera del establo. Quizás alguno de los curiosos la vio en el suelo y se la llevó. Yo no sé dónde está. Charlie, no había tal pistola, ¿eh? No la hubo. Y yo sé que no hubo ninguna pelea. Cuando yo llegué allí, ya usted había perdido el conocimiento, ¿no es eso? Bueno, yo... Charlie, yo luché con Billy Barker. Yo luché con Billy Barker. Él cayó sobre el cuchillo y murió. Y mientras todo eso pasaba, usted estaba inconsciente en el suelo, ¿no es así? Bueno, tú, ¿tú quieres decir que soy un mentiroso? Oye, creí que éramos amigos. Me dieron la recompensa. Me la dieron, sí. Me dieron la recompensa porque la merecía. Por eso me la dieron. Billy trató de robar mi dinero y yo le hice frente. Esa es la verdad. Fue así como pasó, Sam. Esa es la verdad. Yo no le tengo miedo a nadie. Fui yo quien mató a Barker. Por eso me dieron la recompensa. ¿Y tú, House, por qué me la dieron? Porque yo se lo pedí a Coffey. Porque a usted le faltaba dinero. Porque a mí, ¿cómo es? A Charlie Connors nunca le ha hecho falta dinero. Yo tengo un buen negocio. Todos ustedes lo saben. A todos les consta. Bruno. Sírveme un poco de veneno para ratas. Pues, todos sabemos que tú lo has hecho por salvarlo. Bueno, tendrás que devolverme los cinco dólares de la apuesta. Si eso parece, ella. ¿Sabes? Ahora el asunto se ha puesto más interesante. Asustar viejos es demasiado fácil, Carly. Oígame. Apuesto a que no se asusta. Ya yo les conté todo lo que sé del asunto. Lo de Billy fue un accidente. Sí. Bueno, hasta luego, Carly. Bueno, pero yo... ¿Por qué no le mataste con un revólver? Te dije que esperaras, pero no quisiste hacerme caso, Coffey. Yo lo siento. ¿Lo sientes? Todos están riendo de él y tú lo sientes. ¿Por qué le eriste en su orgullo? ¿Tú no has pensado en lo que iba a sufrir? Yo pensé en todo lo que podía pasar. Pero era... ¿Era su vida o su orgullo? Su orgullo es su vida. Sí. Bueno, yo pensé que lo más importante era salvarle. Lo del orgullo no valía si moría. ¿Dónde está Charlie? Todavía no ha vuelto. No sé de él. Bueno, vamos a buscarlo. No hace falta que me ayudes. No lo necesito. Tu caballo está en el estado. Puedes ir por él cuando quieras. Puedes ir por él. Esto parece una tumba. ¿Dónde has estado todo el día, Charlie? Te he buscado en todas partes. Te busqué por todo el pueblo. ¿Dónde estabas? Quiero estar solo. Supongo que sabrás lo que pasó. Sí, ya lo sé. Hasta Joss está en contra mía. Todo eso que Joss ha dicho de mí es falso. ¿Falso? ¿Tú crees que él mintió? Estoy cansado. No hablemos más de eso, Annie. ¿Pero por qué me mientes si yo te conozco, Charlie? Todo lo que Joss dijo es cierto. No, no es cierto. Dile la verdad. Yo sé que lo de Barker fue un accidente. ¿Por qué me dices eso a mí? Porque yo quiero que comprendas que tú tienes bastante valor y que no tienes que mentir para probarlo. Dios sabe que tú has demostrado ser un valiente en muchas ocasiones y que además siempre has sido un hombre dulce, bueno y generoso. ¿Tú no necesitas hablar de peleas y de grandes negocios? Soy un tonto mentiroso, eh. No. Tú vives de ilusiones. Eres un hombre que se engaña con fantasías porque no se da cuenta de su propio valor. Charlie. Te quiero mucho por ser quien eres. No lo sabes aún. Yo no sé cómo puedes quererme. Nunca hemos tenido nada. Me gustaría comprarte una casa grande y tener sirvientes. ¡Oh! Yo... Yo... Yo no quiero una casa grande. No sabría manejarla. Oh, yo estoy conforme con lo que tengo. El trabajo que haces es mucho. Pero, Charlie, yo trabajo contigo. Hemos sido el uno para el otro. Oh, así es. Algunas personas tienen mucho. Tienen de todo. Hay otros que son como tú y yo. Que solo tienen lo necesario. Pero estamos juntos y nos queremos, Charlie. Y nadie es más feliz que nosotros. Aguarda. Oí un ruido en el corral. Buenas tardes. ¿Qué buscan aquí? Es lo que quieren. Llamaré al alguacil. Quédese quieta, señora. No quiero hacerle daño. Ahí está su caballo. Creo que dentro de poco vendrá a buscarlo. Y tú y yo estaremos aquí esperándole. Ocúpate de que los viejos estén quietos. Y ve a echar un vistazo. No tardará mucho. Lo esperaremos aquí. ¿Qué van a hacerle, eh? Oh, eso no es difícil adivinarlo. Quédese quieto y no hable más. Usted y su señora no pueden escapar de aquí. Podemos escoger entre Carla y ustedes. Cuando él se acerque, no se muevan de ahí. ¿Han entendido? Sí, sí. Sí, señor. Adelante, Carmen. Quítese el cinturón y tírelo allá lejos. Allá, lejos. Oiga, cuando acabe con usted ya no será tan alto como ahora. Lo voy a partir en dos pedazos. ¿Por qué no los dejan marcharse? Ellos no han hecho nada. Oh, no. No, señor. A ellos les va a tocar cuando acabe con usted. No se preocupe tanto por ellos, Carla. Aproveche su tiempo y preocúpese por usted mismo. Le voy a hacer mil pedazos como a un cerdo, Carla. No se preocupe tanto por él, Carla. No, no. Déjeme ahora, Carla. ¡Vamos! ¡Vamos! Señora, ¿está bien? Sí. ¿Cómo está Charlie? Nunca me he sentido mejor. ¡Qué duro les dimos! Claro que sí, Charlie. Yo creo que ahora debemos llamar a Roy. Oh, Charlie, tú eres maravilloso. Bueno, como ahora soy un héroe, no pienso contar cuentos ni exagerar los hechos nunca más. Pues eran los Barker. Roy Coffey los vio. Los criminales más crueles de todo este territorio venían a matarme para vengar a su hermano, a quien yo había matado como a un perro unos días antes. A mí no me gusta matar. Todos ustedes lo saben, pero cuando uno se encuentra cara a cara con la muerte, tiene que defenderse o morir. No me preocupaba por mí, sino por mi amigo Oscar Wright. ¡Oh! Entonces era José quien le preocupaba, ¿eh? Supongo que José estaría aterrado. Pues no veo por qué te ríes cuando te cuento eso. Claro que José es joven y muy fuerte, pero no es muy ágil. Ellos eran dos y andaban armados. Tenían cuchillos y cada uno llevaba tres revólveres. Oh, ¿y qué hizo usted, Charlie? Pues, ¿qué iba a hacer? ¡Aaah! Di un grito de guerra a indio y me abalancé sobre ellos. Sin armas a puñetazos. Durante la lucha estos viejos puños se movían como las hojas en un huracán. Eh, pero ¿qué hacía José durante esa lucha? Pues ya te lo dije. Él corría peligro. Charlie. Yo me voy y quiero decirle adiós. También quiero darle las gracias por salvarme la vida. Usted es un valiente y un buen amigo. Gracias. Gracias, Annie. Ahí tienen a un gran hombre. Oscar Wright. Ha venido a darme las gracias. Yo creo que Charlie no cambiará nunca. Y prefiero que siga igual. Hay pocos hombres como Oscar Wright. Yo también lo aprecio. Que sepan agradecer lo que uno hace por ellos. Adiós. Adiós. Voy a hacerlo. ¿Lo recuerdas tú, Roy? Oh, sí, Charlie. Cuéntaselo. Amos Mano de Hierro. Jefe supremo de los Kikipur. Era famoso. Un antropólogo dijo que Amos era el mejor espécimen indio que había en todo este continente. Bueno. Eimos y yo estábamos un día hablando y él me retó un encuentro de lucha libre. Claro que él no sabía que a mí me había enseñado a luchar un famoso luchador turco. Un tipo llamado Abdul Dadbulbu. No teníamos cuadrilátero para luchar. Pero fuimos a un campo. Sí. ¡Gracias!